HCMR, HCMR, vamos a jugar un juego que se llama Vigil Levensport, vamos a ver de que trata el juego, ahora lo que podes hacer es dejar un comentario, por lo parecer en el proximo video, gracias ¿Cómo sale? ¿Sale bien en la ASMR? ¿Pero dónde? Acá está, acá está, acá está A ver, español, confirman, listo, ahí está, comenzar La Segunda Guerra Mundial azó la Europa, Alemania ocupa Noruega, 1940 1945, termina la Segunda Guerra Mundial y Noruega es liberada, la nación lo celebra Tras cinco años de ocupación comienzan a desaparecer los símbolos de la presencia nazi, 1945 Tres años más tarde adoptas a un niño, 1948 Dice, gracias por ocuparte de Klaus, no puede quedarse aquí, adoptar a Klaus No hay otro niño, porque es tu niño tan chévere No, vamos a adoptar a un niño, vamos a tratar al niño ese como si fuese yo mismo Porque yo me amo, porque yo me amo, ASMR A ver, ¿qué es como de Gato Tom? Ya estoy en casa, muy bien A ver, hola, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado con Liv? Liv es la mía, ¿no? Hola Klaus, ¿qué tal con Liv? Se está haciendo tarde, vamos a la cama ¿Lo mando a dormir o no? Hola, este me suena más piola esta pregunta, ¿eh? Sí, nos lo hemos pasado genial, Liv es mi mejor amiga Bien, ya tiene novia, ¿eh? Ya tiene novia el guachín, ¿eh? Así como lo ve, ¿eh? Tiene novia A ver, hemos encontrado un tocón, ¿qué es eso? En el bosque, era muy guay, pero daba cositas Parecía como si tuviera un tesoro dentro Un tesoro de verdad Pero justo entonces empezó a llover Pero protegimos el tesoro de todas formas Bien Escuchar pacientemente Qué valientes Pero se está haciendo tarde Mmm, no Me suena muy hortiva, ¿no? Muy, un padre muy hortiva, me parece, ¿eh? Y entonces Re contento, Liv, ¿no? Vimos que el tocón estaba vacío Aunque quizás los trots dejen algún tesoro allí, más tarde Luego iremos a comprarlo Madre mía Qué pasada No, lo tengo que actuar, ¿no? Madre mía Qué pasada Corretear bajo la lluvia no es buena idea Esa opción es muy de hortiva Dale libertad al pibe Qué bien Parece que Liv y tú Madre mía, qué pasada Qué bien, parece que Liv y tú Os habéis pasado bien Abre más a la charla, ¿no? Ajá Dice ¿Eh? O es un poco tarde Ya casi se ha ido el sol Pero, pero tienes que ver esto Mirá, Liv Me ha dado un regalo para mañana por mi cumpleaños Lo puedo abrir ya Lo haré rápido ¿Qué? No, espera hasta tu cumpleaños, ¿no? Creo que Liv querría que lo esperaras Este Este, ¿no? Supongo que tienes razón Estoy siendo un buen padre, ojo, ¿eh? Estoy siendo un buen padre, me parece Oh, me pregunto qué será Correo nuevo Tienes correo Toca el sobre para abrirlo El sobre Acá, ¿no? Ah, no, este Junta Junta de vecinos Se ha visto a un gato comerse las flores de los Típica de vecinos, ¿no? Exigimos que el propietario del gato Lo tenga siempre dentro de la casa Y sí ¿Qué es eso? Ah, cosas de mayores Puaj No irás al despacho, ¿no? Cuando te encierras ahí Me agurro Y me habías prometido un baño Sí, pero tengo que trabajar, pibe Tengo que trabajar, guachín A ver La bañera Ah, tengo que tocar la bañera Ahí está, ahí está, ahí está No entendía Falta mucho para la cena Oh, qué pibe Ahí está, a ver Dale Vamos a comer, guachín Sentate, amigo ¿Qué querés comer? ¿No? Pan con queso ¿Esto qué es? No dice Esto es pan con queso Vamos a darle de este ¿La cuchara? Ahí está, amigo, mirá Ñam, ñam ¿Puedo tomar un poco más? Por favor No, vamos a dormir Dale, amigo Es re tóxico, ¿no? Sí, sí Ahí donde estaba seguro No comía nada Tengo sueño Debe ser donde dormir Oh, quiero irme a dormir ya Dale Anda a dormir, guachín Y seré mayor que Nerdy A Liv le han dado tres regalos Por su cumpleaños ¿Cuántos tendré yo? Yupi Oh, qué ganas Vamos, hay que chamullarle un poquito, ¿no? A la criatura igual Ahí está, amigo Buenos días Mirá, qué cara, ¿eh? ¿En la escuela el nene va a sufrir? Que se pare de mano Que se pare de mano Que se defienda ¿Qué le hacen? ¿Bulling? ¡Defendete! Incitado a la violencia, ¿no? Acá no, al baño Se lave la cara Ahí, Tuki Levante la jeta A ver, a ver, a ver Le tiro el agua encima No, no se puede Yo tengo siete años Siete, estoy diferente Nada, estás igual Este juego te enseña a ser padre, ¿no? Si querés aprender a ser padre Jugá este jueguito ¿Cómo aprender a ser padre? Se llama este Se tendría que llamar el juego Liv me dijo que me mandaría una carta por mi cumpleaños ¿Podemos mirar si ha llegado? No, pibe Ya la leí y la tiré Te escribió muy mal La cartulí Feliz cumpleaños Siento no poder estar Eh, estoy diciendo que empiece el colegio para poder vernos todos los días Me caes mejor que nadie, Liv Ayer toqué Posdata Ayer toqué un troll A ver Una pelota, guacho El nuevo Messi Está bueno, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Podría tener torta yo también Me gustaría mucho Claro, te preparé una torta ahora mismo Vamos a preparar una torta Y la dejamos acá Le preparamos una torta y la dejamos acá Esto pasa, la torta No hay otra Acá es Oh, has comprado cosas Bien Ya compré, amigo ¿Y cómo le preparo la torta? No mames Qué grande Ah, uy Compré los B Uy, mirá la mugre que tiene Lo siento, estaba jugando de los charcos y me he manchado Sí, me di cuenta Cambio de ropa Muy bien Cambiando la ropa Ahora sí Listo para el boliche, amigo Acá Qué nervios Nunca había ayudado Uy, se va a manchar la ropa limpia A mí Cocinar Cocinar es fácil Listo Le doy muchos clics y ya fue A ver qué tal te salió guachín Qué rico Deberíamos comer esto más a menudo Sí Tengo que ir a laburar No sé ni de qué trabajo No has comprado un regalo Le compré un regalo ¿Cuándo? No sé Pero se lo compró A ver, abrílo Ni yo sé lo que Lápices de colores Bien ¿Te vas a acordar? Bien Necesito un regalo No tengo plata, pibe, ¿no? Así Y ahí donde estaba no te daban nada Lo re bardeaba, ¿no? Que te regalen lápices No, a mí me gustaba Yo me acuerdo que cuando era chico me regalaban Me habían regalado una valija Con todo color Estaba re piola A mí me gustaba Ahora porque hay mucha tecnología Antes no En mi época era distinto Era llegar al colegio Jugar a la pelota Fútbol todo el día Todo el día fútbol Jugar a la escondida Listo Dale, a dormir Che, ¿ya puede ir a laburar este pibe? ¿Puede traer unos ingresos a la casa? ¿Sabés dónde lo podemos anotar? En ANSES Y cobrar un plano, ¿no? Con el chico, ¿no? ¿Puedo dormirme más tarde? No, andá a dormir, amigo ¿Te lo has pasado bien en tu cumple? Bien Un poquito más de charla ¿Sí? Mucho más Bien ¿Tú crees que me hará más regalos? ¿Debería dar? Probablemente no, Peque Tenemos que esperar para saberlo Sí, vamos a hacerle otro regalo, amigo Bueno Yo lo dejaría acá este juego No es el Gatotón El Gatotón es más Este te enseña a ser padre ¿Está bueno? Bueno, amigo Yo voy a cortar acá Bueno, gracias Gracias por estar ahí Gracias por comentar A AXA A todos los chicos que pasaron Sí, a todos Gracias, muchas Muchas gracias Así que bueno Uy, casi rompo todo Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima ASMR 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 Ya estamos grandes para eso, ¿sí?